5 Información de último minuto Miembros policiales adquiridos A la Dirección Preventiva del Departamento C4 de Villa Francisca Y Central de Investigaciones Criminales DICRIN Realizaron un operativo focalizado en la discoteca Macumba Del citado sector capitalino Donde fueron ocupadas 5 armas de fuego Que eran portadas de manera ilegal A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más A una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Los agentes actuantes mediante el operativo Durante la requisa preventiva Lograron ocupar una pistola marca Glob 23 Calibre 40 serie y numeración EAX 7.79 Con 2 cargadores y 36 cápsulas para la misma También una pistola marca Brico 59 Calibre 9 milímetros Sin numeración con 2 cargadores Y 12 cápsulas para la misma También lograron ocupar Un bélico tipo revólver plástico Una pistola de plástico tipo bélico Y una arma de fabricación artesanal tipo chilena En ese sentido La policía nacional informó Que un total de 45 personas Que se encontraban en ese citado centro de diversión de Macumba De sector capitalino Fueron detenidos para los fines de investigación Estos operativos preventivos La policía nacional informó que se realizan Con el objetivo de disminuir las ocurrencias De hechos violentos y delictivos Para de esta manera garantizar La seguridad ciudadana Y la tranquilidad colectiva ¿Y usted qué opina acerca de este operativo Que realizó la policía nacional En el centro de diversión Macumba Del sector capitalino Donde lograron ocupar 5 armas de fuego Y unas 45 personas Que se encontraban dentro Del establecimiento de bebidas alcohólicas Fueron detenidas Para los fines de investigación Todo esto Según precisa la policía nacional Con la finalidad De prevenir Las ocurrencias de hechos violentos Y hechos delictivos Para de esta manera Garantizar la seguridad ciudadana Y la tranquilidad colectiva ¿Dio usted bien este operativo Realizado por la policía nacional? Cualquiera que sea su opinión Déjenmela saber Debajo de este video En la caja de los comentarios Asimismo También lo invito a dejarme Su denuncia Debajo de este video ¿A qué lugar? ¿O qué centro de teteo? ¿O de diversión? ¿Creen ustedes Que las autoridades Deben de asistir Con carácter de urgencia A hacer un operativo Similar al que hicieron En el centro De diversión de Macumba De sector capitalino ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!